Música Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video para nuestro canal salvadoreño de corazón y bueno, aquí estamos en Carasuce, en el mercado de Carasuce nos hemos venido a derivar los precios de los regalos, de los peluches, de la casa, con dulce de todo lo que se prepara para el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad y con Lucy González, con César, acá a mi lado, vénganse muchachos, por acá están ellos y imagínense, este bonito peluche es una opción que usted le puede regalar a su novia, a su novia o a su esposa, o a su esposa, o a su esposa la cosa, o a su amigo, o a su amiga Bueno yo te regalaría este, creo que tal vez, ay que bonito, bien suave, y vos es que le regalaría tu novia, o a tu novio, o a tu amiga, ya que es el día del amor y la amistad, el 14 de febrero no lo que sea tiene que regalarle algo dale el precio de este $25 y este esta bien bonito y este oh aquí lo tiene $750 $750 creo que lo ven si miren esta bonito y eso solo trae chocolates sneaker un chocolate $5 hay un ejemplo yo vengo y le digo feliz día del amor y amistad de Rodolfo como amigo yo vengo y le digo a Lucy feliz día del amor y amistad feliz día del amor y amistad es tuyo y si el fuera mi novia yo le dijera así ay sabor a ver no me diria José te miento de todos los días que voy a regalar te regalo mi corazón ay gracias corazón beso beso estamos listos con Lucy picarones me lo regalas si pero primero de veras esta bien suavecito hasta de almohada de veras esta bien bonito de veras de veras y además también para alguien que busca regalar algo bonito y barato algo bonito y barato aquí esta tasita de $4.75 viene un peluchito unos chocolates y la verdad que es algo bien bonito dice Lucy que no es el tamaño del detalle sino como lo das el objeto no es que sea caro sino que la intención es que sea barato la intención es la que sea barato la bolsita la bolsita esta en la bolsita miren el detalle miren yo lo estoy llevando también miren aquí hay otra opción 1.75 esta bonita la tasita puedes tomar café y trae unos dulcitos y dice te amo en ingles esta te amo hay más miren y este todo va junto y este te toca a ti yo pensé que tu te doy en cuenta y este te toca a ti para regalarlo a la otra vez o sea pero este sería bonito regalarlo así cada uno de mis amigos agarre uno hay varios son varios los que hay miren bien bonitos los dos setenta y cinco cada uno este vale dos cincuenta cada de estos cuadritos hay que llevar snickers y este es mascarito esta bonita de ver a este vaya pero miren la ropa vamos a ver por aqui esta por aqui esta este otro este esta bonito este esta bonito de usted y así ve y esta un lapicero y nada sordo este este si que wow con un regalo de estos este que bonito como te asistiera Lucy que alguien te regalara esto tuviera Lucy no te dejan mas grande el peluche mas grande el peluche que ella esto vale cuarenta y ocho dólares cuarenta y ocho dólares esta bien bonito pero sabes lo mas importante es que quien te regala un regalo permanece en el corazón de uno porque a veces hay personas que uno anda con ellos y no regalan nada osea osea y allí dice uno pero tal persona pero Juan me regalaba diciendo Luzia Luzia nosotros lo estas tirando como esta no para hablar nada oigan este perrito ese es un peluchico ajá el peluchito esta bonito que se mueva si esta bonito este esta bonito mira Lucy ay aqui hay lapicero tambien ve para $22 por si no alcanza verdad no para quedar bien con la maestra ah con la maestra que no se le olvide los regalos en los exámenes los que le paguen los exámenes a uno ah solamente son asi las oficeras tambien miren bonito detalle aqui tambien ustedes lo hacen como regalitos tienen bolsas de regalos ah aqui lo decoran y todo aqui se hace la decoracion igual si quiere traer algo especial aparte de lo que no hay aqui que hay mucho para escoger igual nosotros se lo arreglamos tambien estaba viendo ahi bolsitas decoradas bolsas de regalos decoradas aqui tenemos a nuestra gente en plena produccion ah osea estan trabajando ahorita las bolsas aqui estan decoradas diferentes decoraciones para el gusto del cliente osea que si quiere llevar un regalo osea un regalo diferente osea no un peluche sino que algo otra cosa una camisa o un traje tambien aqui estan las bolsitas que bonita mira asi lo hacen ellos y bueno que mas este mira este seria asi te quedas con uno y le das el otro a tu novia o a tu novio le decimos osea este es tuyo y este es mio este tienes que cuidarlo y este tengo que cuidarlo porque este es tu y este soy yo osea algo romantico algo asi pero esa es la ventaja porque a la hora de abrir el regalo los dos se toman los dulces no solo ella y barato fíjate y barato fíjate y barato fíjate 4 dolares y arroba y almohadas ahí esta una almohada no necesitas almohadas hay que buen almohada aqui hay esto tambien y esta cajita y chocolate por si quieren regalar un regalo asi con cajita ay que bonito es y esto miren para algo romantico todo esto aca vamos a ver todo esto aca en el mercado de carasucia principalmente aca en la salida de la escuela como se llama esta escuela? libreria J&J en calle principal libreria J&J aqui tienen una variedad de regalos peluches bolsas de regalo tazas decoradas un monton de cosas para que usted le pueda regalar a su novia a su novia a su amiga a su esposo o a su esposa a quien usted quiera regalarle un bonito obsequio en este mes del amor y la amistad y el dia 14 de febrero el dia del amor y la amistad usted puede regalarle eso un regalo bonito a su novia o a su novio y bueno aca en Liderilla J&J verdad? Liderilla J&J para que se ubiquen mejor las personas en la salida de la escuela secas centro escolar centro escolar Cantón Carasucia frente a la iglesia San Martín de Porres San Martín de Porres así que gracias nos despedimos aca con César a ver con Lucy y hasta la próxima suscríbanse a nuestro canal y bueno la invitación es para que visiten este lugar una variedad totalmente de obsequios para este mes del amor y de la amistad bendiciones y feliz mes del amor y la amistad verdad chicos deseamos feliz a todos nuestros amigos a todos nuestros suscriptores un abrazo muy fuerte un beso me imagino verdad? un beso para todos